México tiene tantas cosas maravillosas y la generosidad de aceptarnos. Ellos son Beverly Brown y David Ball, integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. De origen estadounidense llegaron a México hace 30 años sin pensar que se quedarían a vivir aquí. A mí me encantó México desde el mero principio. Me encantó el calor humano. Se siente en todas partes un bienvenido a la gente. La diferencia en saludar. En los Estados Unidos entras a un cuarto y dices hola, y eso es todo. En México uno va con cada quien y saluda personalmente y físicamente. Entonces yo siento que en México la gente está mucho más acostumbrada a tener atención individual a la gente y también ser más calurosos. Beverly y David se acoplaron a la vida en México y ambos formaron una familia con mexicanos respectivamente. Pasando los 30 años ya veo, sí, me he vuelto más como mexicano que americano. Bueno, mi hijo es mexicano, él se siente muy mexicano. Yo en el fondo sigo pensando en inglés, tengo mis valores que yo aprendí allá, lo que estaba diciendo Beverly de cómo son las familias y todo. Y yo, esa es mi cultura. O sea, puedo aparecer y hablar, pero en el fondo tengo estas otras ideas, ¿no? Pero así es, ¿no? Con información de Luis Galindo e imágenes de Oscar Valencia. Notimex. ació.